Música Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy tenemos a Yaisa Cito, desde los Estados Unidos. Yaisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a Cambio de Agujas. Estoy muy bien, gracias por invitarme, Cristina. Música ¿Puedes contarnos un poco de ti, de tu familia, de tu infancia, de tu fe? Me llamo Yaisa, estoy casada, llevo casada con mi esposo Mark unos 10 años. Tenemos cuatro hijos aquí en la tierra y dos en el cielo. Trabajo como fotógrafo para bodas y retratos, además de ser cofundadora y directora de un blog católico para novias y recién casadas, que se llama Spoken Bride. Actualmente vivimos en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos. ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue tu infancia, si te criaste en una familia católica, qué tipo de creencia en ese momento? Mis padres emigraron desde Filipinas a la ciudad de Nueva York. Nací en Nueva York, mi abuela ayudó a criarme durante los primeros dos años y después nos trasladamos a New Jersey, donde nació mi hermano. Íbamos a misa regularmente y yo iba a una escuela católica y más o menos cuando mi hermano tenía tres años le diagnosticaron un caso de autismo severo. En aquel momento no se sabía mucho sobre el autismo, por lo tanto estremeció a la familia y no sabíamos qué pensar. Entonces, casi al punto de la desesperación, rezamos mucho por la curación, porque, como digo, no se sabía mucho sobre el autismo en aquel momento. Íbamos a misa, a misas de sanación y grupos de sanación. Rezamos el rosario diariamente pidiendo su sanación. Y cuando nada pasó, de repente dejamos de ir a la iglesia. ¿Tenías especialmente un rechazo por Dios? ¿Esto te afectó de alguna manera? ¿Cómo desembocan...? Yo era muy joven y en realidad yo no entendía lo que estaba pasando. No fue hasta que yo crecí y llegué a la adolescencia que se me hizo difícil, porque nuestro hogar se volvió aislado, oscuro, frío. Mis padres en realidad se encerraron en sí mismos. Entonces yo hice lo mismo, encerrada mucho en mis pensamientos. Ellos estaban extenuados por la condición de mi hermano. Todo el mundo se sentía solo y lo sobrellevaba a su manera. Y para mí, en mi adolescencia, es cuando empecé con depresión, ideas de suicidio. Escribía poesías. Yo era muy negativa. Me cuestionaba sobre el sentido de la vida, el por qué yo estoy aquí, qué es la finalidad de la existencia. Y ser adolescente en mi casa fue una etapa muy oscura, de mucha soledad. ¿Cómo fue para ti la vida del instituto? El instituto fue para mí como una gran fachada. Era capitana del equipo de animadoras, de deportes, capitana del equipo de fútbol, vicepresidente de mi clase. Hice absolutamente todo lo posible para construir esta fachada de que todo está perfecto. Mi vida es perfecta. Intentando ganar el cariño de los que me rodeaban, o sea, de mis compañeros, los otros estudiantes, los profesores, y a la vez intentando ganar el cariño de mis padres en casa. Pero, en verdad, cuando volvía a casa después de clase, volvía a la oscuridad, a la profunda soledad, al aislamiento que terminaba llevándome a pensar en el suicidio. Escribí mucha poesía oscura, preguntándome qué era el sentido de la vida y qué era la finalidad de mi existencia. Y estaba confundida en cuanto al por qué yo estaba en la Tierra y qué sentido tenía eso. Pero a medida que pasaban los años del instituto, mis padres se dieron cuenta que me había retrasado un año en recibir la confirmación, donde yo crecí, la catequesis de confirmación empezaba en el segundo año de instituto, y yo estaba para empezar mi tercer año de instituto. Entonces, fue a través de la confirmación que mis padres, aunque estaban alejados de la fe, me llevaban a misa, me dejaban en la iglesia, se iban y volvían para recogerme. Empecé la catequesis y me encontraba de nuevo con las enseñanzas de la iglesia, cosas de la fe, y un día, de repente, miré el horario de catequesis y vi que esa semana, en vez de tocar el lunes, tocaba el miércoles. Estoy totalmente segura que el horario ponía miércoles. Entonces, después del entrenamiento de animadoras, salí corriendo hasta llegar al edificio, pensando que eran las aulas de catequesis, y me encontré con el que dirigía el grupo de jóvenes. Yo le dije, estoy aquí para catequesis, ¿dónde está la catequesis? Y él me dijo, no, catequesis se da los lunes, y yo, que no, que el horario ponía miércoles. Yo leí el horario, ponía miércoles, y él me dice, no, no hay catequesis hoy, pero eres bienvenida a quedarte en el grupo de jóvenes. Mis amigos protestantes siempre me hablaban de su grupo de jóvenes, entonces yo tenía un poco de curiosidad y me quedé, y después comencé a ir todas las semanas. Cada semana había algo que me hablaba al corazón. Aunque yo no sabía qué era lo que realmente me atraía, volvía semana tras semana. Entonces, no es que tuvieses una relación personal con Dios, pero sí que te sentías atraída a aquello que contaban en el grupo de jóvenes. Sí, sí, absolutamente sí. Sí, a través de las charlas y la música, había algo que me hacía volver, y no sabía qué era. Y ahí es cuando empieza tu relación personal con Dios. Pues, en la primavera de mi tercer año de instituto, hicieron un retiro, se llamaba Jóvenes 2000. Yo iba principalmente porque los demás iban, y fue allí, en las charlas, donde una vez más, mi corazón sentía esta atracción. Hay algo aquí, aunque no sé lo que es. En una de las charlas, la última noche, nos hablaban del pecado, y cuánto daña nuestro pecado a Dios, nos daña a nosotros mismos y a los que nos rodean. Yo estaba, venga a llorar, con el corazón destrozado, porque me daba cuenta de cuánto mis pecados de autocompasión, los pensamientos de suicidio, de rabia, en verdad, yo tenía mucha rabia y mucho miedo. Cuánto dañaba a todos los que me rodean, y a Dios. El que daba la charla nos decía, tenemos esperanza porque tenemos el sacramento de la confesión. Todo esto era en un gimnasio. A un lado había un escenario, con tres sacerdotes sentados, y había una fila. Y de nuevo, en mi corazón, había esa atracción para ir. Aunque realmente, yo no sabía lo que era en este momento. No sabía que estaba sintiendo remordimiento por mis pecados. Aún no identificaba qué era esa atracción. Me puse en la fila de la confesión, llorando mientras pasaba a confesarme. Le dije al sacerdote que habían pasado años desde mi última confesión. Creo que desde mi primera comunión, porque era obligatorio. Y en el confesionario, me dijo que mi penitencia era volver a la exposición del Santísimo y preguntar a Dios por qué me había llevado allí. Entonces, después de confesarme, todavía sentía remordimiento. Se me había quitado un peso, pero todavía había algo que me decía que me faltaba algo. Tengo todavía un vacío en mi corazón y no sé de qué es. En ese momento, la charla se había terminado. Empezaron cantos de alabanza, las luces estaban atenuadas, empezó la adoración. Habían construido un tipo de pirámide de madera llena de velas y arriba de todo estaba la custodia con Jesús en el Santísimo Sacramento. Y como digo, esto fue la primera vez que yo experimenté la adoración al Santísimo. Me senté y me decía a mí misma, ok, Dios, ¿por qué me has traído hasta aquí? Y fue en ese momento. Fue como si su amor y misericordia traspasasen mi corazón y disepasen todas las tinieblas. Fue un gran reconocimiento y una consolación el saber que Él ha estado en mi vida todo el tiempo. Yo no estaba allí por equivocación, ni tampoco lo que pasó con el grupo de jóvenes era una equivocación, ni mi vida. Yo no estaba sola y Él había estado conmigo en todo este tiempo de oscuridad. Y ya está. Lo que eran lágrimas de tristeza, ahora eran lágrimas de una alegría verdadera. Y este fuego por el Señor que me hacía querer estar con Él. Eso fue todo. ¿Y cómo se pasa de la absoluta oscuridad a la luz? ¿Cómo, a ver, tuviste más caídas? ¿Fue difícil para ti el hecho de dedicar tu vida a Dios? ¿Cómo se desarrollan un poco los acontecimientos? A medida que yo empecé a profundizar en mi relación con el Señor, espontáneamente el deseo por la vida religiosa estuvo en el horizonte de mis pensamientos. Porque yo veía a las religiosas, las veía viviendo para el Señor y yo deseaba esto, quería esto. Y para mí, esto era el camino hacia la santidad, pero en el fondo, yo siempre sabía que había una llamada al matrimonio. Pero en un momento concreto, un sacerdote me aconsejó, esta es una etapa de tu vida que puedes dar al Señor, entonces debes discernir esta llamada. Así lo hice. Y fue a través de esto que yo me acerqué a una comunidad religiosa donde se centraban mucho en el demonio y había una percepción un poco desordenada de la vida espiritual. Y yo me hice demasiado escrupulosa. No era capaz de ver la misericordia de Dios y no era capaz de discernir su voluntad adecuadamente porque estaba llena de temor de lo que podía estar haciendo el demonio y cómo él posiblemente me podría estar distrayendo de hacer la voluntad de Dios. Fue a través de esto que empecé a recaer en la depresión, a tener pensamientos de suicidio que me llevó a la desesperación. Porque mientras se iba acercando mi supuesta entrada en la comunidad, Dios empezaba a cerrar todas las puertas a ella. Yo tenía paz con ello, pero por el otro lado yo no sabía qué tenía que hacer. Poco después empecé una relación no muy sana con un chico, justo después de esto. Todo en casa con mis padres seguía igual y no tardó mucho en terminar esa relación. Todo en lo que yo podía pensar era en el demonio, el demonio, el demonio. Llegué a desesperarme e intenté suicidarme dos veces. pero como digo, esto es cuando vemos que la misericordia de Dios es mucho más grande que nosotros. Es tan inmensa porque aún a pesar de estos momentos en los que pensaba en quitarme la vida, Dios envió personas para intervenir en esos momentos para que no sucediera y estoy eternamente agradecida por aquello. Tenía un sacerdote que era mi confesor y me llamó justo en el momento de uno de los intentos. Hubo un diácono permanente y su esposa que me acogieron en su casa. Ellos estaban siempre llevando la Eucaristía a los enfermos y los que no pueden salir de casa. Por lo tanto, yo siempre estaba con el Santísimo, lo cual me sanaba mucho. Después de vivir con ellos, aún no estaba preparada para volver a casa porque en ese momento yo estaba viviendo cerca de mis padres, pero yo era independiente. Yo no quería estar a solas con mis pensamientos porque sabía que estos pensamientos me podían llevar a la posible tentación de desesperación. De la casa del diácono y su mujer, me fui a casa de una amiga. Ella estaba casada, tenía cuatro hijos en aquel momento y hacía homeschooling y ella piadosamente llevaba a sus hijos todos los días a misa y rezaba el rosario en familia todos los días fielmente por la noche. Nos quedábamos por las noches hasta las tantas, teniendo conversaciones muy edificantes. La misericordia de Dios me sanó muchísimo estando en su casa y justo después de esto me fui de peregrinación. Tuve todas estas experiencias en mi vida que Dios estaba utilizando para sanarme de una manera inmensa, rápida e innegable y yo estoy eternamente agradecida por su misericordia. ¿Dónde te fuiste de peregrinación y qué pasó allí? Pues fui a una peregrinación que se llama Ciclismo por la Vida, algo original porque fue aquí en Estados Unidos. Empezamos en un estado y fuimos montados en bicicleta llevando camisetas pro vida hasta el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. y habíamos empezado en Carolina del Norte. Yo no sabía qué estaba haciendo el Señor cuando me llamó a ir a esta peregrinación. Solo estaba abierta. Quería estar abierta a su voz y a su sanación porque en ese momento era muy notorio que Él estaba actuando en mi vida de un modo inmenso. Había mucha paz y muchos momentos de silencio con el Señor e iba rectificando muchas enseñanzas falsas que tenía en mi mente sobre mí misma, mi vida y su amor. Y la peregrinación terminó en Washington, D.C., en la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Y mientras nos preparábamos para marcharnos hubo un sacerdote recién ordenado, un franciscano de la Renovación que se me acercó de modo informal y me preguntó ¿Puedo rezar por ti? ¿Cómo puedo rezar por ti? Y yo le dije Bueno, es que yo pensé que tenía una llamada a la vida religiosa pero después tuve una relación que no funcionaba y yo necesito oraciones por mi vida y lo que Dios quiere de mí. Yo estaba quitando la importancia de todo lo que me había pasado la depresión y lo demás y él me dijo ok, rezaré por ti pero hizo una pausa me miró y me dijo solo tienes que poner todo en las manos de la Virgen si pones todo en las manos de la Virgen ella te va a abrir puertas. hizo de nuevo una pausa y me dijo creo que muy pronto lo sabrás y yo estaba como oh, ok en ese momento estaba convencida de que él me acababa de decir algo muy profundo pensé que yo no tengo ni idea de qué es lo que el Señor está haciendo pero ok pondré todo en las manos de la Virgen y no pasó mucho tiempo hasta que me encontré con un hombre que ahora es mi marido y nos comprometimos y en la Marcha por la Vida vi a este sacerdote franciscano que me había dicho que pusiera todo en las manos de la Virgen me fui corriendo a saludarle hay millones de personas en la Marcha por la Vida andando por los no nacidos le vi y me fui corriendo y le digo hola me dice hola y le dije ¿sabes sobre lo que me dijiste de poner todo en las manos de la Virgen? y me dijo sí ¿qué tal te va? y le dije estoy comprometida y le enseñé mi anillo de comprometida y me dijo qué ilusión bendito sea Dios ¿cuándo? ¿en qué fecha te casas? y es que justo habíamos quedado en una fecha concreta por cuestiones del horario de trabajo de mi marido porque tenía que viajar y entonces le dije sí va a ser el 15 de agosto y él me responde oh hará un año desde que yo te dije que pusieras todo en las manos de la Virgen y en ese momento él y yo empezamos a llorar era como una confirmación de que Dios estaba trabajando en mi vida y la mano de la Virgen en ella y también una confirmación de su vocación al sacerdocio fue bonito y muy consolador darme cuenta de cuánto la Virgen jugaba un papel en mi vida qué bonito entonces te diste cuenta de que realmente había algo ahí que los que estaban alrededor tuyo te acogieran te ayudaran cómo continúa esta historia como ya había terminado los estudios trabajaba y era capaz de mantenerme a mí misma gracias a eso empecé después de aquel punto de inflexión después de mis intentos de suicidio empecé una terapia cristiana de un modo habitual por muchos muchos años yo seguía en terapia y también frecuentaba los sacramentos iba a mi confesor a menudo él fue muy diligente en su trabajo conmigo él me decía cuéntame todas las mentiras de las que ya estás convencida y vamos a poner la luz de Dios sobre ellas para que conozcamos la verdad y la verdad estará en tu corazón requirió mucho trabajo deshacer todas las mentiras en las que creía sobre el demonio tendiendo control sobre mi vida y ahora era ver la inmensa misericordia de Dios y su amor y la verdad que son su misericordia y su amor por eso soy una firme creyente en el tener un sacerdote como tu director espiritual porque ellos pueden hacer cosas que un laico no puede hacer como es por ejemplo administrar los sacramentos confesarte y sobre todo hablar en persona a Christy porque fue después de los dos intentos de suicidio que porque llegó un momento en el que los tuve que confesar y él me dijo no lo intentes otra vez o lo vas a conseguir había algo cuando él lo dijo en persona a Christy que sea cual fuese el peso presión que tenía mi alma se despertó claro claro que hubo después tentaciones pero ya no tenían ese poder sobre mí entonces frecuentando los sacramentos y recibiendo dirección espiritual y también buscando un terapeuta cristiano fielmente por años y a la vez conociéndome a mí misma mis tendencias y teniendo que pedir al Señor que me diese esa fortaleza y esa perseverancia para buscar verdaderamente el tratamiento terapia en el momento que lo necesitaba y no vacilar todo esto en conjunto ha contribuido a conducirme a un espacio más sano tanto mentalmente como espiritualmente hablas con este sacerdote él te dirige espiritualmente hablas también de la terapia pones tu vida en las manos de la Virgen y conoces a Mark y al año siguiente estáis comprometidos ¿tú algo que ver Mark en todo esto o hubo algo más que te influyera? Sí yo diría que Mark jugó un papel en mi sanación porque cuando nos conocimos yo ya tenía regularmente dirección espiritual buscando consejo espiritual a medida que nos conocimos yo compartí con él ya después de nuestra primera cita oye yo lucho contra todo esto esto es mi vida ¿qué te parece? le conté toda mi historia y él me escuchó pacientemente y él dijo ok no cambia lo que pienso de ti ni mis sentimientos por ti yo le dije ok entonces seguimos adelante con nuestro noviazgo y después yo acepté un trabajo en el Instituto de Teología del Cuerpo a través de esta organización se ofrecen habitualmente cursos en las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo estando totalmente inmersa en esto experimenté tanta sanación y rendición por las palabras de Juan Pablo II sobre el sentido de la vida el sentido del cuerpo el sentido de la creación todo empezó a tener sentido para mí en cuanto a por qué estoy aquí cuál es nuestra finalidad aquí en la tierra fue a través del Instituto de la Teología del Cuerpo y la paciencia y comprensión de Mark y mi sanación que estas dos cosas él y mi trabajo me trajeron mucha sanación en mi vida os casáis formáis una familia ¿qué papel tiene Dios en vuestra vida? mencionaste antes que llevas un blog para recién casados ¿esto cómo surge? ¿cómo fue? ¿cómo lo llevas a cabo? veo que nuestro matrimonio es muy ajetreado porque él está en la marina por lo tanto tenemos que trasladarnos con frecuencia yo bromeo con el Señor diciéndole Señor hubo un tiempo en que quise ser misionera pues aquí estamos viajo mucho y conozco a mucha gente sirvo al Señor allá donde vamos y formamos nuestra familia juntos y yo me hice siempre me ha gustado la fotografía tomaba fotos de los niños y evolucionó en tomar fotos de otras familias y después de bodas y llegué a un punto cuando estaba tan frustrada con la falta de fraternidad entre vendedores y comerciales católicos porque nuestros hermanos evangélicos son muy buenos en este sentido de comunidad y es que no había nada en aquel momento para católicos y a la vez como respuesta a la decisión de la Corte Suprema sobre la institución del matrimonio en nuestro país yo quería hacer algo para contrarrestar esto y recé mucho mucho delante del Santísimo tenía una amiga que iba a sacar un libro para católicos sobre cómo planear la boda era la primera cosa de este tipo así que yo le lancé la idea ¿qué te parece si nosotras proporcionamos un recurso para novias católicas y recién casados católicos y a la vez aportando un recurso de compañerismo para vendedores que trabajan en el campo de las bodas porque puede ser muy despiadado trabajar en ese campo de las bodas ¿qué te parece esta idea? Ella dijo que sí Dios ha trabajado mucho en nuestro equipo por lo tanto estoy muy agradecida nuestra misión es mostrar parejas reales que viven su vida católica fielmente y presentar su boda y su noviazgo y cómo Dios ha trabajado en su vida sacamos muchos artículos sobre cómo prepararte para el sacramento del matrimonio y cómo vivir esta llamada porque hay muchísimas parejas que se están preparando para casarse y no toman su fe en serio a veces su matrimonio funciona pero muchas veces no pasa así esta es mi esperanza con nuestra vocación y la misión de Spook and Bride que podamos difundir la verdad y la belleza del sacramento del matrimonio qué bonito qué le dirías a una persona que está viviendo lo que tú viviste que no consigue pasar de la oscuridad a la luz que no ve digamos la salida del túnel oscuro negro pero que aún así quiere o sea quiere salir de esa desesperación qué le dirías si yo me encontrara con alguien que está en desesperación y viviendo en la oscuridad yo les animaría a no perder la esperanza y que sepan que hay un Dios que les ama que se agarren a esto por lo tanto mi esperanza es que los cristianos personas que siguen a Cristo que sean el testigo de la misericordia para aquellos que lo necesitan y rezar por ellos porque muchas almas se están perdiendo y necesitamos reconquistar las almas para nuestro Señor y acercarnos a estas personas aunque solo sea pensé en ti solo quiero saber cómo estás o estaba pensando en ti y solo quería decirte que estoy rezando por ti estos pequeños actos de bondad y pequeños actos de misericordia pueden dar tanto fruto y es que no sabes el bien que vas a hacer en la vida del otro Yaisa muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros gracias por invitarme el túnel negro oscuro oscurísimo está ahí está ahí presente y el Señor a pesar de que estemos en ese túnel negro y oscuro está ahí la cuestión es tener fe en que el Señor y nuestra madre la Virgen nos van a sacar de ese túnel oscuro así que tengamos fe y oremos por aquellos que están metidos en esa desesperación gracias gracias por estar hoy aquí con nosotros con nosotros nos van a sacar y nos van a sacar